Cero oposición es amar a México. Por eso le decimos a Andrés Manuel López Obrador. Y a todos los mexicanos. Aquí están nuestros votos. En la Cámara de Diputados. Y en el Senado. Para recuperar la paz y la seguridad. Para darle reversa al gasolinazo. Para quitarle las pensiones a los expresidentes. Para enderezar la reforma educativa. En Movimiento Ciudadano haremos todo lo que esté en nuestras manos. Para que México salga adelante. No te vamos a fallar. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.